Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Q Noticias. En el programa de hoy te mostraremos la inauguración del Centro de Formación Profesional Felipe Vallese y una obra de teatro por la identidad. Empezamos con el programa. ¡Suscríbete al canal! En la sede que la Universidad Nacional de Quilmes tiene en Florencio Varela se inauguró el Centro de Formación Profesional Felipe Vallese. Es un emprendimiento conjunto entre la UAM Quilmes, la Universidad Nacional de Quilmes y el Ministerio de Trabajo. Fundemos, que es la fundación que se encarga de dar capacitación básicamente a trabajadores metalúrgicos pero también a otros trabajadores, está cumpliendo desde hace más de 15 años una tarea extraordinaria en este sentido que le permite a los trabajadores que se van capacitando adquirir nuevas herramientas para mejorar en sus empleos. Y hoy se inaugura acá un espacio de capacitación de 400 metros que se hace con fondos del Ministerio de Trabajo que ha ayudado para esto que les va a dar un salto cualitativo extraordinario lo que Fundemos está haciendo. Así que es estratégico, es muy importante. ¿Cuál es el valor en el que se haga en esta zona, en este lugar, en los centros de laboratorio? Bueno, aquí funciona, siempre ha funcionado la Universidad Nacional de Quilmes, ¿no? Antes era un laboratorio de investigación técnica, ya que estamos revalorizando lo que fue su origen, este edificio. Después incorporado por la Universidad Nacional de Quilmes y recientemente sede de la Universidad Nacional de Florencio Varela, Artigo Jauretche. Bueno, en este centro que hoy estamos acompañando la inauguración, fundamentalmente tiene un valor más que estratégico porque representa un modelo de cogestión que nosotros realizamos con las entidades sindicales, en este caso con la Unión Obrera Metalúrgica. Y bueno, tiene que ver fundamentalmente con la incumbencia, la capacidad y la pertinencia que estos sectores sindicales, conjuntamente con el Ministerio de Educación, le pueden brindar a un sector que es estratégico, que es de punta, como es la industria metalmecánica, en el conurbano y fundamentalmente, en este caso específico, en el distrito de Quilmes. Yo creo que, a ver, instituciones como estas están marcando un camino de cómo debe vincularse el movimiento obrero, el Estado, la universidad, en pos de los objetivos que yo creo que hoy por hoy son centrales para consolidar este modelo económico y social en marcha en la Argentina. ¿Por qué? Porque acá tenemos a un sindicato como la UOM, que tiene un protagonismo relevante en el proceso de industrialización. Antes, en los 90, luchando en contra de la desindustrialización, hoy siendo un activo defensor de este modelo productivo. Por otro lado, tenemos un Ministerio de Trabajo que acompaña, obviamente, con sus políticas, este cruce entre educación y trabajo. Pero también tenemos la presencia de la universidad en una tarea de otorgar capacidad técnica, asistencia y también certificación. Porque tengamos en cuenta, para que se entienda lo que estamos hablando, un trabajador que se forma en este centro de formación profesional, Felipe Vallese, y que cuando sale tiene un certificado que dice Universidad de Quilmes, ese hombre tiene muchas mayores posibilidades de acceder a su primer empleo. De estas cosas tan cotidianas estamos hablando y es lo que hemos vivido en el día de hoy. ¿Y cómo viviste el día de hoy? ¿Qué te pareció? Fue mucha emoción. Yo cada vez que me encuentro con Francisco Gutiérrez y con Gustavo Lugones, los tres, Gustavo Lugones fue compañero mío de la secundaria. Francisco Gutiérrez, lo conozco hace muchos años. Y sabés que me pasa, siento que aquellos sueños nos estamos convirtiendo en realidad. Perdón. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. 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 Bueno, te decía, empecé a trabajar en el 2002, en una etapa muy compleja de mi vida, la universidad supo darme un apoyo muy grande, muy fuerte, yo en ese momento era alumno de la licenciatura en composición con medios, y bueno, una etapa muy complicada para mí, obtuve de la universidad el apoyo y el sostén que necesitaba para seguir adelante. El auditorio está abierto a toda la comunidad, tanto a la comunidad educativa como la sociedad en sí, y nada, yerba siempre hay, faltan los bizcochitos. No, no, lo esencial es que vengan con buena onda y con ganas de poder trabajar bien, creo que las relaciones humanas están ante todo. Yo siempre le comento a mis amigos, con cierta malicia, para que me enviden un poco, porque sinceramente el trabajo y el trato con mis compañeros siempre es excelente, digamos, es muy agradable venir a trabajar a la universidad. No, 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 soy músico, soy músico, soy músico y eso ocupa la mayor parte de mi vida. Estoy tocando tango, estoy tocando folclore, que son dos estilos que me llenan mucho. Fui rockero, como todo adolescente, pero encontré en nuestra música demasiada poesía como para dejarla pasar por arriba. Yo siempre comento con Miguel, que es mi compañero de trabajo, que la mejor manera de saber que estamos trabajando bien es que la gente no sepa que estamos acá dentro de la cabina. Si el sonido está saliendo bien y no se mete ningún ruidito es porque estamos trabajando bien. Ahora, si a cada rato se da vuelta para mirarnos y pedirnos cosas es porque estamos haciendo las cosas mal. Teatro por la Identidad es una propuesta artística que gira por todo el país, manteniendo viva la memoria social colectiva. Con la obra, los indios estaban cabreros, se presentaron en nuestra universidad y charlamos con ellos. Bueno, Teatro por la Identidad es, nosotros somos Teatro por la Identidad Zona Sur, somos parte de toda la red de Teatro por la Identidad. Somos el obrazo artístico, funcionamos como obrazo artístico de Abuelas de Plaza de Mayo. La idea es trabajar en la búsqueda de todavía los 400 nietos que quedan desaparecidos, hoy jóvenes entre 28 y 35 años, los cuales viven una mentira cotidiana. Y la idea es que estos chicos puedan encontrar su verdadera identidad. A través de los ciclos de Teatro por la Identidad, las funciones que estamos dando, la idea es primero trabajar el tema de la memoria y el tema de la justicia y los derechos humanos. Y por otro lado, concientizar a las nuevas generaciones de todo lo que ha pasado en los años de la era de plomo. ¿Cuál es el tema de esta obra del día de hoy en la Universidad Nacional de Quilmes? El tema de esta obra es una adaptación de la obra de Cusani, Los Indios Están Cabreros. Trata sobre el descubrimiento de América pre-invertido, o sea, es una trágico media en la cual los indios descubren España. El grupo de Teatro por la Identidad de Zona Sur ofreció poder realizar esta actividad y nosotros como Dirección de Cultura de Secretaría de Extensión hemos decidido que es una actividad que se presentó en muchos lugares, entre ellos vienen de presentarse en México y Estados Unidos y que con la calidad de la actividad y la buena predisposición de la Secretaría hemos decidido ayudar al Centro Comunitario de la Zarita, por lo tanto la actividad de hoy es a beneficio del Centro Comunitario que está realizando tareas de apoyo escolar y fortalecimiento escolar, por lo tanto nos parecía una buena manera de darles una mano en el marco de las actividades de cultura que venimos realizando dos o tres veces por mes, distintas actividades de teatro, cine, música, presentación de documentales, etc. Bueno, y en este tipo de eventos, ¿cuál es la conexión con el exterior, con la comunidad que tiene Secretaría? Bueno, la Dirección de Cultura desde el principio de año que estamos trabajando, buscando conectar la cultura de la Universidad y el entorno social que nos rodea, no solo llegando a los barrios, sino proponiendo que la gente de los barrios pueda venir a la Universidad a hacer sus actividades y que nos enriquezcan ellos con sus actividades y un poco la Universidad llevar lo suyo a la gente de la sociedad para mostrar un poco lo que hacemos y hacer un intercambio que nos sea beneficioso para todos. ¡Gracias!